Bueno, a instancias del Movimiento de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa, tuvimos una reunión previa con la Fiscalía Federal, de acá de la provincia, también con la Procuración de Derechos Humanos de la Nación. Comentamos esa inquietud que teníamos desde hace ya bastante tiempo, y que teníamos esa información de que había una persona que podía aportar datos presenciales sobre esa posibilidad. Y bueno, finalmente el Fiscal accedió, se tomó el testimonio en forma remota, y bueno, esta persona contó detalles de esos enterramientos, cuándo habían sido, dónde, cómo se hacían, etc. ¿Hacía ya tiempo que estaban detrás de esta declaración? La verdad que sí, hacía mucho tiempo, porque con respecto al tema de la, así llamado, la DELA, incluso en la primera denuncia que hizo el Movimiento de Derechos Humanos en el año 84, se conocía que había habido enterramientos clandestinos. Incluso se habían identificado dos personas y se habían restituido a sus familiares, que son Prádanos y Riganti, que son dos personas de Bahía Blanca. Pero también sabíamos, por allegados nuestros de la zona, que la persona que hacía las sepulturas sabía que había habido más enterramientos clandestinos. Esta persona habló de, por lo menos, tres más. Uno cuyas características también ya conocíamos, características físicas, porque tenía la particularidad de que tenía una pierna amputada, de que en su momento se hicieron actuaciones policiales provinciales, con lo cual se sabía el lugar donde fue encontrado, la forma en que fue muerto, que fue acribillado balazos, desde tres ángulos distintos. Pero nunca se supo la identidad. También que llevaba unas muletas. De otra persona, se sabe, según nos dijo esta persona, el testigo, que era una persona que era trasladada en forma esposada, en tren, desde Azul, hacia el sur. Pero tampoco se conoce la identidad. Y hay una tercera persona que no se conoce en ningún detalle. ¿Y cómo continúa la investigación? Bueno, de inmediato, el jugador federal delegó la investigación en la fiscalía, resolvió una medida de no innovar, lo que significa que se demarcó y se está custodiando el lugar. Y bueno, en los próximos días, dependiendo mucho de la situación sanitaria, lo que va a haber que hacer es hacer una extracción de material biológico de los cadáveres. Y bueno, ver la posibilidad de tomar registro de eso y ver si se pueden identificar. Claro, para eso hay conversaciones con el equipo argentino de antropología forense, pero todavía no hay nada formalizado. Esto también es importante remarcarlo, ¿no? Porque no hay una resolución ni una intervención formalizada del equipo. Hay conversaciones para ver cómo se va a realizar, si se puede realizar. Bueno, pues, es el principio de evaluación para hablar.